COSAMI, líderes en soluciones financieras. Buenos días, nos quedó una satisfacción, creo que el equipo demostró bastante intensidad desde el inicio. Como lo decís, pudieron hacer más de tres goles, pero bueno, estamos contentos porque se quedaron los tres puntos en casa. Sí, sí, sabemos eso, ¿no? Hoy ya empezamos a enfocarnos en lo que es el partido del día miércoles y el equipo está trabajando con bastante intensidad y sabemos la importancia de poder sumar también de visita. No, no, creo que es lo que nos está pidiendo el profe, tratar de soltarnos al ataque y creo que lo estamos haciendo de muy buena forma en ambas bandas, tanto por derecha y por izquierda. Creo que hemos estado teniendo mucha llegada a los laterales y eso es bueno para contribuir al equipo. No, no, ha sido muy importante la solidaridad del equipo. Creo que no importando la posición que ocupemos, media vez mantengamos el esquema y no perder el orden del equipo. Comprometido en ese aspecto sabemos de la importancia de poder sumar de visita, no va a ser fácil. Sabemos que Siquinalá está peleando también puntos para poder permanecer y bueno, va a ser un partido muy difícil. Ellos trabajan al igual que nosotros, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien y ser seguros atrás y tratar de concretar las que nos quieren. No, no, creo que me he ido acomodando a esa posición y siento yo que siento más libre para poder ir al ataque. No, no, creo que una jugada importuera para nosotros no creo que sea un despeje y el jugador del mismo le pega. Y bueno, sabemos de que la cancha a esa hora está rapidísima y bueno, tomó velocidad y hizo una buena anotación. Lo bueno fue que el equipo no perdió la intensidad y supimos darle vuelta al marcador. Bueno, creo que estamos expuestos a eso, ¿no? Los otros equipos también trabajan en ataque. Gracias a nosotros no tuvimos tantos errores esta vez en defensa. Lo supimos manejar y bueno, se dio la anotación de ellos, creo que fue virtud del jugador. No, no, creo que el equipo físicamente está muy bien. Sabemos de la exigencia que el profe quiere y bueno, lo hemos tomado de la mejor manera y también hay compañeros que están esperando la oportunidad. El profe lo manejará ya de qué manera él lo hará, ¿no? Pero creo que todos están preparados para poder tomar. Sí, para empezar, pues, buen día a todos. Como vos lo decís, traía días muy intensos sobre el tema de mis papeles. Al final, gracias a Dios, pude conseguirlos. El profe me tomó en cuenta para poder ser convocado entre los 18 para el partido contra Misco y, como lo decís, me tocó debutar acá con este club. La verdad, muy contento. Estuve muy tranquilo sabiendo que el marcador ya estaba a favor nuestro y íbamos ganando 2-1 cuando me toca y creo que supimos pararnos bien ahí adentro con mis compañeros y al final, pues, se logró una importante victoria. La verdad es que contento por la confianza también que me está dando el cuerpo técnico. Sabía lo que entraba, faltaban 15-20 minutos, creo. Y, como lo decís, pues, me toca mostrar presencia. Para eso estamos acá, sabemos en la institución en la que estamos también y representamos. Y, pues, contento, contento, como decía mi compañero aquí. Trabajamos para eso, para lograr los objetivos y empezar con el pie derecho acá del local. Como jugadores, sabiendo en el club en el que estamos, no realmente no pensamos en la situación del tema ese del acumulado, pero hay que asentar también los pies sobre la tierra en la situación en la que estamos. Pero pensamos en grande. Estamos enfocados en lo que queremos, estar ahí arriba. Y el partido del sábado, pues, fue bastante duro, sabiendo de que ellos también necesitan puntos, como el día miércoles va a ser un duelo muy exigente, muy complicado. Sabemos de que ellos parten ahorita invictos en las dos jornadas. Por algo debe ser, deben estar haciendo bien las cosas. Y, pues, nosotros también estamos trabajando para poder ir a buscar los tres puntos, porque sabemos de que necesitamos un mar también de visita. No, ahí tienes que mostrar más que todo experiencia, saber de que no puedes andar corriendo de aquí para allá, de allá para acá, porque el calor es muy exigente ahí. Creemos de que ellos van a aprovechar su localía, tanto como nosotros aprovechamos aquí también la altura. Pero tranquilos, mi compañero lo dijo recientemente, estamos preparados físicamente para jugar en cualquier condición. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y, por ello, perdió su venta. En el último año, ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras.